suavecito me pusiste todo en su lugar suavecito como un juego para armar empezaste corrigiendo males al azar como el barro el alfarero, como brisa de aguacero conquistaste suavecito colocaste besos justamente en el lugar suavecitos, cirugía para curar las heridas que dejó el pasado sin sanar y en el caos de mi infierno instalaste tu gobierno ya arrasaste suavecito suavecito fuiste casi imperceptible, sin prisas de a poquito colocaste tu bandera inamovible suavecito fuiste tan demoledora pasito con pasito tu paciencia arrojadora me salvó suavecito 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 fue ganando con saber perder suavecito suavecito sin afanes de imponer con la calma que viene del tacto de mujer suavecito como huella de gaviota como huella de gaviota como se forma una gota me atrapaste me atrapaste suavecito suavecito me aceptaste como un cero izquierdo y sin valor me peleaste sin nada a tu favor con la suavidad con la que se mueve un rumor como el paso de un anciano con paciencia de artesano me salvaste suavecito suavecito fuiste casi imperceptible sin prisas de a poquito suavecito colocaste tu bandera inamovible suavecito fuiste tan demoledora pasito con pasito tu paciencia arrojadora me conquistó suavecito 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 Gracias por ver el video